En casa nos enseñan dos razones Para no fallar, una será bien normal Otra es andar a mamaya por parte al final Pero las reglas y las normas no son para mí Desde pequeño di señales de ser así En casa me daban un título Tiempo después me fui convirtiendo en el pez más gordo del círculo Me separé de mi cardumen Hip hop en freestyle De lunes a lunes mamá no quiere que hijo fume Temía que falle, se culturiza, improvisa y hace triza Todos en la calle Ahora vacila cuando ve el flyer O cuando un niño se me acerca con un beta pa' que se lo raye Pero cuando uno le echa bola y la trabaja Siempre hay chismosos y brujas hablando baja Se frita el héroe y preguntan de qué trabaja Tierra la boca y repeta la vida baja Afuera nos enseñan dos razones para no fallar Primero es juega limpio que te puedes ensuciar La segunda es no traiciones que al final hay que pagar Si la cancha está puesta, tú eliges de qué lado batear Oye, afuera están expectantes que ocurre un fallo Y en estas calles se hizo vago el perro y bravo el gallo Porque cuando el barrio pita menos imagen y más maquetas Veremos si tu pinche cara te escribe las letras Por la cuadra mueven drogas, armas, ruedas, camionetas Y tú hablando de respeto, viendo hacia tus agujetas Es por amor al micro, no por muchachas inquietas Por aquí dicen que Dios no ahorca más, a veces aprieta Barrios bajeros fueron piedras y navajas Hoy rap del bueno suelto, me trascaigo en cajas Ritmo a 70 y preguntan de qué trabajas Cierra la boca y respeta la vida baja No, 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 no No, 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 no No, 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 No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!